Que rico, decide que comparta Ahí estabas poniendo el chat Le habías dado Ray Y pusieron CP Amilcar es de los nuestros Amilcar, cuando quieras CPcito gratis Mucho CPcito Es más, 1000 bits Y anoto el nombre De Amilcar En la Cpernola Amilcar va a estar en la Cpernola Por 1000 bits Sigan CPando Que mierda Tu también quieres que Gible te toque Escucha, escucha, escucha No sabía que te gustaba Gible No, no lo conozco Seguramente si le gusta Está mamado Ya está Ya está Ya está Tenés que cerrar el estadio Tenés que cerrar el estadio Ya está Ya está Hay que donarle bits A Amilcar Por el centro Ya está Ya está Ya está Vos tenés que cerrar el estadio Amigo Tenés que cerrar el estadio No lo conozco Pero bueno Quería ser Seguramente si le gusta Está mamado Y a vos te gustan Los hombres mamados Ah, te anduviste pichando Andándose vos Ah, que centro Y viste como es esto Solo los genios lo hacen Que centro Ah, no El centro que tiró Ay, el centro que tiró Fue tres dedos a la cabeza Boom Cayó Boom Cayó Dios mío Dios mío Vaya centro Chaval Dios Marcelo Primes Fua Yo conozco a Giver Obviamente Yo lo sigo en Instagram Yo veía sus videos Y pues hemos hablado Un par de veces Vale Que parezca un accidente Y termemos frente a frente Dale Como Los centros De la milca Son Ah, lo anduviste pichando Andándose vos Uy, yo conozco a Giver Obviamente Yo lo sigo en En Instagram Yo veía sus videos Y pues hemos hablado Un par de veces Este ship Estaba condenadísimo Nadie daba un Un peso por este ship Como lo salvó a Milcar A ver esto Esto lo va a hacer A ver Gibel Le hace una propuesta A Mare Gibel ¿Ok? Puede que tenga La misma altura Y peso que yo Pero si no Tiene 24 años También entonces no peleo Te puedo manipular Porque tú no es un vuelo Para ir conmigo Mare Nita Gracias por los tres meses Nita Barra baja Is barra baja Blue Just resuved Por tres months Pail Enloqueciste Estoy loco de amor De amor estoy loco O sea ¿Y quién perdió Poco de vuelo? Porque sabes Que eso es carísimo ¿Verdad? ¿Cómo va a ser La misma camiseta Esta de Blue Lock? Esta es de Báchira Boludo Con cariño Puro vuelo Volteador No soy millonaria Recién volví De un viaje De un paro ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Para! El ship más infravalorado Al final resultó Volverse canon Gracias por suscribirte Sabanita Shos Gracias por los nueve meses Cos de Q Just resuved Por nueve months We both nueve meses Y seguís teniendo La misma camisa No y esto ¿Y este forzado win? T-R-E-M-E-N-D-O Mejor que One Piece Es mejor que One Piece Esto A ver Absurdos Solo te pido Que la hagas feliz Por mí Lo voy a hacer Gracias por suscribirte Sabanita Gracias Jesús Por los dieciséis meses Lo voy a hacer por ti Lo voy a hacer por ti Por ti Por ti lo voy a hacer amigo No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¿Y este jugón? ¿Y este jugón? Es difícil Maribel queda como Buen nombre de Chip Piénsalo Maribel A ver ¿Qué tal? Guilari Guilari me parece El nombre más peruano Que puede haber ¿Qué tal? Eso suena mucho más chido Guilari Que vote el chat Chat ¿Ustedes qué opinan De hacer una novela? ¿Les gustaría otra novela? ¿No quieren otra novela? A ver Tu última novela Fue con un peruano Necesitas Una novela Con un campeón del mundo Yo lo digo Un campeón del mundo Además que tengo Una licencia De héroe provisional Lo mereces Lo mereces Mari lo mereces Mereces pasar De un peruano Un campeón del mundo ¿Entendés? Necesitas Necesitas un campeón del mundo Necesitas O sea Vos vas a A un estadio de Perú ¿Qué estadio tiene Perú de fútbol? No tiene Y no te pueden mostrar nada Acá vas al centenario Y te muestro Las 15 copas de América Y Y el mundial ¿Entendés? La Las dos copas del mundo ¿Entendés? Fútbol total Fútbol total Fútbol total Novela Pues No les interesa No les da igual ¡Ay no más! Dice Hablando de historias Sé que esto sonará extraño Pero ¿Qué tipo de literatura romántica Te gustaría estar? ¿En qué tipo de literatura romántica? ¡Ay no! ¿Tú es un libro de Jane Austen? Ahi no más ya no aguanto tantas novelas Vale Parece que mi chat no quiere novelas Pero te propongo algo A ver Llevame al viaje y te propongo hacer stream IRL O sea que voy a ser un violento de mierda y la voy a maltratar Cine Pero hay que renovar Cómo voy a agarrar un penal, tonto Cómo voy a agarrar un penal, tú eres tonto Tú eres tonto, pare que voy a comprar beats Y le voy a dar a A el amigo que nos tiró el centro ¿Quién era el que nos tiró el centro? Ese centro Porque mirá que hay centros bien tirados Pero ese fue Fue absurdamente bueno Amilcar Ese ¿Qué centro tiró el monstruo? ¿Qué centro? Le voy a poner gracias por el centro No va a entender nada Gracias por el centro Voy a buscar convertir en tu honor Por cierto que es Kagurabachi Que lo estoy viendo donde quiera De verdad no paran Yo aún confío en JH Siento que puede remontar la avenida Encontrarnos en circunstancias complicadas Y prevaleceremos una vez más Como siempre, sin ver Estoy a tus órdenes Gracias por el centro Voy a tratar ¿Qué? No lo va a entender Mejor que no lo entienda No lo va a entender No lo va a entender No lo va a entender Es imposible que lo entienda Tenía que ser Jesucristo Para entenderlo Pero es lo que nos importa Muchachos Es lo que nos importa Estamos acá Para Para divertirnos A ver Igual Tenemos dos videos para ver Y ustedes van a elegir cuáles Primero El de la funa Uriel Lo peor es que Uriel me cae bien Grumiel O El de la funa Daygamer Los dos Tratan sobre Temas iguales Y los dos salieron hace poco Los dos Tratan sobre Vamos primero con el de Uriel Me parece más Más interesante El de Grumiel Está Geode Me acaba de salir un anuncio De dominos Para que ganan Comer algo La puta madre Apreté sin querer Y me fui Y me fui Gracias.